Hola que tal de nuevo amigos de Android Series, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí con todos vosotros, esta vez para recomendáreos una PowerBand o sea, una batería externa recargable de la compañía Walio Electronics que nos va a servir para tener una fuente de alimentación para cargar nuestros smartphones y tablets en cualquier lugar que nos encontremos y siempre que lo necesitemos bien, una característica de los teléfonos inteligentes de última generación es que cada vez consumen más batería al tener pantallas de 4K, poder grabar vídeos de alta resolución pues suelen ser smartphones notables que suelen gastar más batería aun teniendo, aun las compañías incorporando ya baterías de gran capacidad como por ejemplo el LG G2 que lleva una batería de 3000 mAh pues es común que si le damos mucha caña al smartphone pues que a medio día necesitemos hacer una carga del terminal y no siempre estamos en condiciones de estar en un lugar que lo podamos enchufar a una toma de corriente común bien, en esto entra en juego la batería externa Hippo 10000E una batería de 10.000 mAh que se nos va a cargar por completo en unas 4 o 5 horas aproximadamente y con la cual vamos a tener 10.000 mAh a nuestra disposición para cargar por ejemplo el LG G2 que es de 3000 mAh hasta 3 veces de manera completa bien, la batería como podéis ver, voy a apartar aquí la cajita nos llega con el cable USB, micro USB y nos viene la propia batería con un diseño muy elegante una batería relativamente pequeña, está catalogada como la batería de gran capacidad más pequeñita o más pequeña y ligera del mercado español bien, cuenta con unas medidas de 100 milímetros por 74 milímetros y tan solo 23,5 milímetros de grosor en la batería podemos ver que nos encontramos aquí con el botón de encendido le vamos a dar aquí veis vaya con el mensaje bueno, aquí veis que ya está la batería encendida y cuenta con 4 LEDs para avisarnos del estado de carga de la batería cada LED significaría 2500 mAh, como veis está cargada por completo en la parte derecha, en el lateral, tenemos la entrada micro USB que sirve para cargar la Powerbank, la Ipoh 10000E y tenemos un flash LED que nos hace uso de linterna una linterna de emergencia ¿qué más tenemos? así, para encender la linterna de emergencia tan solo tendremos que apretar dos veces y como veis es un LED bastante potente que nos va a salvar de algún que otro apuro bien, la apagamos y deciros que la batería, si no se está utilizando, aunque la hayamos encendido tenemos que tener presionado unos segundos aunque la hayamos encendido se va a apagar automáticamente sola para ahorrar consumo de batería ¿qué más? en el otro lado, en el lado contrario, cuenta con la salida USB donde colocaremos el cable para cargar nuestro dispositivo como veis cuenta con dos LEDs de notificación uno pone dos amperios y en otro un amperio ¿qué significa? que esta salida es una salida inteligente de energía y va a detectar el amperaje que necesita nuestro dispositivo para utilizar dos amperios de carga o un amperio como veis es una batería muy elegante, muy llevadera la podemos llevar incluso en un bolsillo, en cualquier mochila y bueno, la vamos a poder tener siempre a mano allá donde vayamos ya os digo que es capaz de cargar, por ejemplo, el LG G2 o el LG G3 por ejemplo, terminales que yo conozco muy bien más de tres veces y por ejemplo, el Galaxy S4, Galaxy S5, Sony Xperia Z o si sois de la competencia de iPhone 6 o sea, de la casa iPhone de Apple o iPhone 6 Plus también la vais a poder cargar tres veces completas y bueno, sobrará unos mil miliamperios más o menos lo que os digo, la nueva powerbank de Wallio cuenta con la salida USB esto es lo más destacable, inteligente que regulará el voltaje entre 1 y 2 amperios dependiendo del dispositivo al que conectemos la powerbank además dispone de la potente linterna LED incorporada y los cuatro indicadores del estado de la batería una batería que tan solo pesa 232 gramos y que ya os digo que es la más ligera que podemos encontrar en el mercado actual mucho más ligera que otras marcas más conocidas a su vez, pues deciros que su precio lo podéis encontrar en la tienda de Wallio www.wallioelectronic.com por un precio de 39,99€ Otro Relougso Otro Relougso Credit s cereal Otro Relougso Team Le seinerago Neσα a mano Oh no Kat Was Leon Foot Es Hermos Potde